Bueno, pues mi mamá significa para mí todo, es una persona que yo admiro mucho, es una persona que siempre ha estado conmigo en las buenas y las malas, de verdad si no estuviera ella yo no sé qué haría, porque pues ella lo es todo para mí, ella es la que me acompaña a mis eventos, la que me hace de comer, ella para mí lo es todo y pues no tengo palabras para agradecerle todo lo que significa para mí. Uy, pues mi mamá para mí pues es la persona que más amo en este mundo y pues ella me ha apoyado mucho desde chiquito en mi carrera, siempre me lleva para todos lados y pues creo que sin ella y también sin el apoyo de mi familia pues no sería lo que, no haría lo que estoy haciendo ahorita y no estaría donde estoy y pues es una persona que amo mucho, de verdad. Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro ¡Ay, qué bonito sería poder volar y a tu lado ponerme más! Que me han hecho a cantar como siempre lo hacíamos los dos Que mi cuerpo no para de notar que tu alma conmigo siempre está y que nunca de mí se apartará Que bonito es tu pelo negro, ay, qué bonito tu cuerpo entero, qué bonito mi amor todo tu ser, si es tu ser ya. Que bonito sería poder volar Y a tu lado ponerme yo a cantar Como siempre lo hacíamos los dos Que mi cuerpo no para de notar Que tu alma conmigo siempre está Y que nunca de mí se apartará Que bonito cuando acaricia Tu guitarra entre mis manos Que bonito poder sentirte así Siempre así Ay, 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 ay Que bonito mi amor todo tu ser Si tu ser Que bonito mi amor todo tu ser Si tu ser Que bonito mi amor todo 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 tu ser Gracias por ver el video.